Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, nos acercamos a final de año y es tiempo de actualizaciones. Hemos conocido que el Gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo para los próximos presupuestos generales del Estado y se ha anunciado que para el próximo año 2023 el IPREM, el Indicador Público de la Renta para Efectos Múltiples, subirá hasta los 600 euros, lo cual nos permite sacar la calculadora y hacer algunas operaciones para determinar cuánto cobrarán los beneficiarios del subsidio por desempleo y cuáles serán los límites máximos y mínimos de prestación por desempleo contributiva, cifras las cuales vamos a ver en este vídeo. Es cierto que los presupuestos generales requieren la aprobación en las Cortes y el Gobierno tendrá que buscar aliados como ha hecho en veces anteriores, pero es previsible que finalmente se aprueben y que el IPREM se establezcan los 600 euros, motivo por el cual voy a adelantarme y voy a grabar este vídeo para anunciaros cuáles serán las cifras de subsidio por desempleo y de prestación por desempleo para el próximo año. Si os gustan este tipo de vídeos y de contenidos, una forma de apoyar mi labor es suscribirse a mi canal de YouTube para ayudarme a seguir creciendo. Empezando por lo más sencillo, el subsidio por desempleo y cuando digo subsidio por desempleo me refiero al mismo en todas sus modalidades, trabajadores que han cotizado menos de un año, trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y tienen responsabilidades familiares, trabajadores mayores de 45 años, también los que cobran el subsidio especial para mayores de 52 años, todos ellos cobran la misma cuantía mensual, que es el equivalente al 80% del IPREM. Este año, 2022, esa cuantía es de 463 euros con 21 céntimos mensuales, pero con el incremento del IPREM hasta los 600 euros, el subsidio por desempleo para el año 2023 quedaría establecido en 480 euros mensuales para todas sus modalidades, como he dicho anteriormente, excepto para aquellos que cobren el subsidio a tiempo parcial, que cobrarán la parte proporcional de acuerdo con su CTP, el coeficiente a tiempo parcial. Y en cuanto a la prestación por desempleo contributiva, lo que coloquialmente conocemos como el paro, cada uno cobra lo que ha cotizado. Para calcular la prestación por desempleo, se toman en cuenta los 180 últimos días cotizados en la empresa. Se hace un promedio y sobre el resultado se aplica un 70%, que es lo que se cobra de prestación por desempleo durante los seis primeros meses, y a partir del séptimo mes la cuantía se rebaja al 50%. Que, ojo al dato, se ha anunciado también que para este año 2023, a partir del séptimo mes, en lugar de cobrarse el 50%, se cobrará el 60%. Esto precisa una reforma del artículo 270 de la Ley General de la Subida Social, pero bueno, se ha adelantado y ahí está la propuesta. Cuando se apruebe definitivamente ya os lo comunicaré. No obstante, a pesar de que cada trabajador tiene su cuantía por desempleo de acuerdo con sus concretas bases de cotización de los 180 últimos días, existen unos límites por encima y por debajo de los cuales no se puede cobrar la prestación por desempleo. Son los topes máximos y los topes mínimos, que se calculan teniendo en cuenta el IPREM, el indicador de la renta para efectos múltiples, el que ha anunciado que el año que viene será de 600 euros. Y si sacamos la calculadora y echamos las cuentas, vemos que las cuantías máximas y mínimas que se pueden cobrar de prestación por desempleo para este año 2023 son las siguientes. Empezando por las cuantías máximas, aquí tenemos dos columnas, una para el año 2022, que son las cuantías vigentes este año, por encima de las cuales no se puede cobrar la prestación por desempleo, y las que estarán vigentes el próximo año 2023 si se aprueba definitivamente la subida del IPREM hasta los 600 euros. Vemos que estas cuantías máximas dependen del número de hijos que tenga el desempleado. Si no tiene hijos, este año 2022 la cuantía máxima es de 1.182 euros, que subiría hasta los 1.225 el año 2023. Si tiene un hijo a cargo, pasaría de los 1.351 a los 1.400 euros, y si tiene dos o más hijos a cargo, pasaríamos de los 1.519 euros, que es la cuantía máxima mensual para este año, hasta los 1.575 euros el año que viene. Y en cuanto a las cuantías mínimas, aquellas por debajo de las cuales no se puede cobrar la prestación por desempleo a tiempo completo, también tenemos dos columnas. Una con las cuantías vigentes este año 2022, y otra con las cuantías que entrarán en vigor el año que viene, cuando se apruebe definitivamente la subida del IPREM hasta los 600 euros. Vemos que en el caso de no tener hijos, la cuantía mínima que se puede cobrar este año es de 540 euros, que subiría hasta los 560 el próximo año 2023. Y en el caso de tener uno o más hijos, la cuantía mínima es de 722 euros, que subiría hasta los 749 el próximo año 2023. Y debe señalarse que estas cuantías son las correspondientes a un trabajador a tiempo completo. Cuando el último trabajo, el que ha generado el derecho a la prestación por desempleo, era un trabajo a tiempo parcial, estos límites, tanto los máximos como los mínimos, se reducen proporcionalmente a la jornada a tiempo parcial. Si esa jornada era del 50%, es decir, un trabajador a tiempo parcial a media jornada, los límites se reducen a la mitad. Y estas son las cuantías de subsidio y de prestación por desempleo que se esperan vigentes para el próximo año 2023, siempre que el gobierno consiga los apoyos necesarios para aprobar definitivamente los presupuestos generales del Estado y el incremento del IPREM a los 600 euros mensuales. Y con esto me despido de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.